Mira, una sorpresa, va a ser la última cena que vas a hacer aquí en Santander Y te tenía que sorprender de alguna manera La mesita tan mona, puesta las velitas Valoro el detalle de Julián, que era algo muy sencillo pero muy entrañable Mañana ya tenemos un mes de casado, será nuestro cumplemes Parecía que fue ayer cuando nos hemos casado Se ha pasado todo volando También nos lo hemos pasado bien, que eso también influye mucho Lo hemos pasado genial Yo creo que sí, yo creo, para mí el balance es muy positivo Cada uno tiene su forma de pensar, sus miedos Entonces es normal que haya choques, porque es normal Porque al final es lo que te vas a recordar, las cosas bonitas, ¿sabes? Lo demás ¿Verdad que no merece la pena? Hemos vivido muchos altibajos Hay veces que digo, madre mía, que pesaico, ¿eh? Pero es muy bueno y muy entrañable y muy detallista y muy buena persona Madre mía, no me digas que nuestro reportaje ya No me digas Hombre, me he quedado prendada de lo que había preparado Madre mía, vaya tela A ver, estamos guapos Qué guapo ibas, ¿eh? Ibas sobre elegante Pues sí que iba de guapa Mira, es que nos riemos por todo Por todo Y ver nuestra cara y la risa y... La complicidad que hubo Que bien lo pasamos con el reportaje Con el reportaje de Julián, ¿no? Madre mía, qué risa Claro, es que nos estuvimos besando todo el día, chico Todo el día, todo el día La alegría que teníamos, el feeling que había, es que se nota en las fotos, ¿vale? La estoy viendo y me estoy acordando Lo bien que lo pasamos, la emoción cuando nos vimos La verdad que... Ese día fue maravilloso para los dos, la verdad Fue un día, fue un día precioso Fue un día espectacular Madre mía, me ha encantado Son momentos muy bonitos Ha sido el día más bonito que hemos tenido Vamos a brindar por nosotros Para que vaya todo el día Que seamos felices Joder, me estás haciendo llorar Esto va a ser un paño de lágrimas Soy consciente de que esta puede ser las últimas horas Que viva al lado de Julián Porque no sabemos qué va a pasar Hombre, es lo tanto Y venga, vamos a brindar por nosotros ¿Qué nada dices? Y por ser felices Que no lo merecemos La última noche va a ser un poco dura Estar acostumbrada a una persona Y de repente se va Vas a echar de menos Miras y dices Joder, ¿dónde está María José? ¿Dónde tengo la que me chilla? Ven a arreglarme esto Que se me ha roto esto Ha sido todo, yo creo que muy bonito Me he olvidado de todo lo malo Y he recordado todo lo bueno Vamos a disfrutar la última noche Y a ver... No sé, a ver qué pasa